Yo soy loca con mi tira, loca, 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 soy loca con mi tira, loca, loca, loca ¿Cómo vivís? Que Shakira está en Salta, contanos. Y bueno, espectacular, me parece que es un re-evento que nadie se lo puede perder y por supuesto acá con la amplitud que tiene el Marte Aren y con lo que se merece Shakira, digamos en sí, más de tanto con Calle 13, bueno, acompañando a una banda local que también nos deja hacer menos por eso. No, la verdad que muy emocionada porque esta mañana lo decidí y me voy recién y bueno, y recién consigo la entrada, o sea, recién, así que imagínate. Y por el momento viene aquí haciendo cola con las chicas más chicas, venimos a acompañarlas y a ver nosotras también, obviamente. ¿Cómo va la venta? Pásame, ¿no está de flow? Sí. Ahí, Bicha, ahí, Bicha. Nada, es que ve como dice el de esta. Es que la entrada está más cara que la otra vez. Y bueno, me vine a ver Calle 13, estuve en el Gelato novia a la tarde y me vine ahora a ver qué onda, quería ver si podía entrar de algún modo porque ya saqué con Wisin y Yandel y quería ver si de algún modo podía entrar esta vez, pero esta vez estuvo más exigente, así que no se va a poder. Claro, en realidad tenía una duda muy grande, entonces no daba a pagarme la entrada, digamos, si tenía esa deuda. Primero tenía que saldar la deuda, así que bueno, no me pude dar el lujo de entrar, pero quería conseguir entrada de algún modo, boviste. Es re lindo, yo no soy de acá y generalmente no, no veo mucho. ¿De dónde sos? De la Eisman, Cucuy. Ah, te viniste especialmente para el Cucuy. Claro, no, yo estuve acá, pero bueno, todo mi tía me regalaron las entradas y pude venir con ellos. No, y aparte no hay gente así todos los días, y es re lindo, aparte, me vas con tu familia, ¿no? Y por acompañando a las hijas. ¿Cuáles son sus temas preferidos? ¿Conoce algo? Ojos así, ¿qué otro tema? Es que no, no sé, pero no, no le sé. Ah, el de calle 13 es buenísimo y Shakira me quedé afuera, un bajón, pero seguramente que va a estar muy bueno y la convocatoria también estuvo muy buena. Está bueno que vengan artistas internacionales a casa. ¡Bien bárbaro! ¿Cuáles son los temas preferidos ustedes? ¿Cuáles son los temas preferidos ustedes? ¿Cuáles son los temas más nuevos? ¿Los temas más nuevos? ¿Los temas más nuevos? ¿Y las seguidas de antes también o no? Sí, sí, sí. ¿Te gusta el de C13? ¿Calla 315? No son buenos, muy buen grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!